Estoy feliz de escucharte y de recibiros. Acá esta es mi estudio donde yo trabajo y escribo y leo y paso buena parte del día en Madrid, donde pues bueno, como muchos de vosotros os imagináis, estamos pasando el confinamiento y donde hemos aprovechado para leer muchísimo, por cierto. Pues antes de entrar en las lecturas y en esos libros, quiero que nos cuentes, porque nos interesa mucho tu vida y saber cómo estás, cómo transcurren tus días en medio del confinamiento, en medio de la cuarentena. Pues la verdad que yo me considero un privilegiado de que realmente a mí me parece que una vez que termine este proceso, yo creo que lo voy a echar mucho en falta, porque en mi opinión a mí me ha hecho mucho bien, me ha hecho darme cuenta de cosas que realmente antes un poco como que las daba así gratuitamente, pensaba que era como normal tenerlas y ahora me doy cuenta del enorme valor que tienen, como por ejemplo, pues saber estar en paz conmigo mismo, saber disfrutar de estos libros, saber disfrutar de este espacio, darle un poco también, yo creo, el respeto que se merece y también la importancia, desde luego, que tiene mi familia, mi relación con Rubén, con lo que significa esta casa para nosotros dos, estar muy bien nosotros, y yo creo que eso significa también un poco para proyectar para el resto de la gente, que realmente las cosas importantes son siempre las más sencillas y a las que menos importancia le otorgas. Completamente, creo que de esta cuarentena vamos a salir siendo una mejor versión de nosotros, Boris. Bueno, y volviendo al tema de los libros, cuéntanos qué libros estás leyendo y qué libros quieres compartir con todos nosotros. Bueno, pues mira, tuve un libro que quiero compartir con todos vosotros, que me atreví por fin a leerlo en esta cuarentena, se llama Conversación en la Catedral, Es quizás la obra más conocida de Mario Vargas Llosa, pero también es un libro difícil de leer, porque la historia no está narrada de una forma lineal, sino que se va entrecruzando con el presente, con el pasado. Quédate con Hola TV.